Cuando mi cariño Daré el consuelo de besar tu boca por una noche más Dime si me quieres, vuélveme a besar Que al calor de un beso tus ojos traviesos me verán llorar Si en los jardines de tu pensamiento tu amor es un rosal Y al triste recuerdo de la noche que ya quieres retornar Cuando mi cariño te maride a buscar Yo estaré contigo para darse abrigo y que te vas Los jardines de tu pensamiento Y al triste recuerdo de la noche que ya quieres recordar Cuando mi cariño te maride a buscar Yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más Yo estaré contigo para darse abrigo y que te vas Yo estaré contigo para darse abrigo y que te vas